Hola gente bonita, ¿cómo están? Espero estén de lo mejor el día de hoy. Si son nuevos por estos rumbos, bienvenidos y me presento mucho gusto. Yo soy Karina, por si no me conocían. Y el día de hoy, como pueden notar en el título, vengo a hablarles, platicarles sobre una mascarilla nueva, relativamente se podría decir, de Garnier, que viene siendo esta de Sandia. Esta es la mascarilla que vamos a estar probando el día de hoy, pero antes de empezar a hablarte de esto, cómo nos fue, cómo la usé, quiero invitarte a que te suscribas en un botoncito rojo que está por aquí abajo. Es completamente gratis y créeme que no te vas a arrepentir. Así que vamos a empezar con esto, amigos. Las mascarillas de Garnier son muy populares porque creo yo, pienso yo, que son económicas y creo que las venden en la mayoría parte de los lugares en Latinoamérica y aquí en Gringolandia. Esta, yo vivo en Estados Unidos, vivo en Florida y pues esta yo la compré aquí. Estuve viendo que a algunas chicas les había costado encontrarla en México. Yo ya tengo rato con ellas, sinceramente, pero no la había probado porque tengo otros productos, otras mascarillas que he utilizado, que les he mostrado. Entonces, tengo más todavía. Si quieren que pruebe otras, díganme y lo hacemos. El chiste es que esta mascarilla es más que nada para cabello fino, se puede decir. Si notan en la parte de aquí abajo, de hecho dice cabello fino. O sea, en inglés, pero dice cabello fino. Es una máscara, acondicionador y live in. En esta ocasión quise hacer algo un poquito diferente a lo que normalmente hacemos. La probé como mascarilla y despuesito la estuve utilizando como live in. Bien, el día de hoy es el siguiente día de esto. Este sombrero siento que hace que mi color se pierde con mi color de cabello, así que vamos a cambiarlo. Así. El día de hoy es el siguiente día de que me probé la mascarilla. Normalmente hago eso, me la pruebo de antes y luego les hago el video. Así que les voy a dejar aquí o les voy a platicar un poquito lo que viene en la página para qué es, cómo funciona y todo ese merequetengue. En la página nos dice, porque me gusta como que leerles, mostrarles, compartir lo que es en la página. Es con, no, es de este, estas mascarillas, de hecho aquí en la parte de arriba dice que son 97% con ingredientes naturales. Como les dije, esta es una mascarilla de sandía de Watermelon. Y hay de diferentes formas. Esta para qué es específicamente? Para qué me va a servir esta mascarilla? Para qué la quiero probar? Intentar en mi cabello. Es pensada para hidratar y potencionar el volumen, el cabello fino. O sea, para las personas que tienen el cabello fino, yo la verdad no creo que lo tengo. Lo tengo fino, pero no tan fino. Pero es para dar a más volumen y no te va a dejar el cabello pesado. Es simple, sencillo, es para lo que funciona, para lo que sirve. Aquí en la parte de atrás nos dice cómo aplicarlo, ya si lo quieres, como mascarilla, como condicionador o como light. Y normalmente aquí dice que tienes que dejarla actuar por un minuto, pero yo la dejé actuar más tiempo. Ahora sí, vamos con la Karina del pasado, o sea, la de ayer, para que vean cómo me la puse. Y para platicarles, pues cómo me fue también, ¿ok? La parte de atrás dice que te la tienes que aplicar después del shampoo, así que pues yo la de mi cabello. Y ahí como pueden notar, me estoy secando un poco el cabello, quitando un poco el exceso de agua que tengo para poder aplicar la mascarilla. Ya había aplicado mi shampoo, entonces vamos a aplicar la mascarilla. Yo a lo personal, esta me la aplico no de medios medios a puntas, pero sí me la aplico un poquito más arriba de medios, no tocando el cuero cabelludo o la raíz. Y a las puntas aplico bastantito para que tenga bastante producto y funcione mejor las mascarillas en mi cabello. Ya que tengo todo el cabello con producto, voy a pasar, como les dije, a esperar 10 minutos en el cabello a ver cómo nos va. Me voy a enjuagar y regreso. Ahora sí, les muestro cómo se me ve el cabello. Lo voy a estar utilizando, voy a estar estilizando mi cabello. Les voy a mostrar un poco aquí cómo lo hice. No voy a utilizar ni otro producto, ni gel, ni mousse, nada. Simplemente voy a usar esta mascarilla como live in, a ver cómo me funciona, cómo me va, si me gusta, si no me gusta. Porque normalmente yo no uso live in. Así que aquí se los muestro. Ya me puse el producto, ya lo probé todo. Les grabé con el teléfono cómo es que me fue en el transcurso. O sea, cuando ya sentía que tenía el cabello medio seco y ya cuando lo tenía seco, me lo grabé. Me lo grabé y se los voy a mostrar aquí también otra vez. Vamos con la carena del pasado. Miren, así es cómo se ve. Hay unas partes donde no está todavía seco y no está como que tan chino. Pero de ahí en fuera, por decir acá, me gusta cómo se ven mis chinitos. Y miren estos rizos cómo se ven. Me encanta. Siento que la mascarilla sí es muy buena. Mi cabello es pequeño. Es un... Está pequeño. Pero es bastante, bastante rizado. Y siento que sí funcionó muy bien lo que viene siendo la mascarilla. Miren esto. Aparte que pues ya el cabello lo tenemos que cuidar muy bien, amiguitos. Pero me encantó. O sea, me encantó. ¿Qué les puedo decir? Siento que vale la pena completamente. Si tienes el cabello fino o sientes que tu cabello no tiene tanto volumen como quisieras, la puedes utilizar. Puedes utilizarla tanto si tienes el cabello rizado y no lo tienes rizado. Para cualquier tipo de cabello, esta mascarilla es perfecta. Déjenme en los comentarios si quieren que pruebe otras mascarillas. Y bueno, gente bonita, espero te haya gustado este video. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, activar la campanita, regalarme un like, compartirlo y... Comentar. Se me olvidó lo que seguía. Te dejo por aquí mis redes sociales para que vayas, me busques, me reyes y seamos amigos. Por mi parte es todo. Y te dejo ahorita, mañana, tarde o noche, dependiendo la hora en que tú estés viendo este video. Bye.